Las copias de seguridad de WhatsApp son un elemento principal en la forma de comunicarnos día tras día, y es que WhatsApp se ha convertido en la red social más popular para poder comunicarnos entre nosotros, haciendo así que los mensajes, las multimedias y toda la información que enviamos a través de estas sea muy importante como para hacer una copia de seguridad. De hecho, todos los dispositivos Android y dispositivos iOS hacen una copia de seguridad de esta información todos los días a las 2 de la mañana, siempre y cuando el dispositivo esté conectado al cargador y enlazado a una red WiFi. Los dispositivos Android guardan la copia de seguridad en la nube de Google Drive, mientras que los dispositivos iOS guardan su copia de seguridad en la nube de iCloud. Luego de haberse realizado la copia de seguridad, puedes restaurarla en cualquier dispositivo siempre y cuando sea el mismo sistema operativo. Es decir, podrás restaurar la copia de seguridad de WhatsApp de un dispositivo Android en otro dispositivo Android al igual que con los dispositivos iOS. Es imposible restaurar la copia de seguridad de la nube de Google Drive en un dispositivo Android. Lo mismo pasaría si intentamos restaurar la copia de seguridad que se almacena en la nube de iCloud en un dispositivo Android. En Tenochal conocemos lo valiosa que puede llegar a ser esta copia de seguridad y la información que en ella se almacena para los usuarios. Por eso hemos desarrollado un software llamado iCloud Phone Transferencia de WhatsApp. Este te va a permitir realizar y transferir cualquier copia de seguridad que hayas realizado en WhatsApp sin importar el sistema operativo. Podrás restaurar la copia de seguridad realizada en un iPhone directamente en un dispositivo Android y viceversa. Así que aquí te dejo un breve tutorial para que sepas cómo hacerlo. Primero tendrás que ir a tu ordenador con sistema operativo Windows o sistema operativo macOS y visitar la página oficial de Tenochal. Por supuesto encontrarás el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic estés en esta pantalla. Desde aquí descargarás el archivo instalador de iCloud Phone Transferencia. Simplemente elige tu sistema operativo y haz clic en la parte que dice descargar. De manera automática verás cómo se comienza a descargar este archivo que ocupa menos de 2 MB. Ya para poder instalarlo hacemos clic en el archivo descargado y damos los permisos de administrador. Cuando estemos en esta pantalla de instalación marcaremos que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia de Tenochal y haremos clic en la parte que dice instalar. Espera unos 30 segundos hasta que se complete la instalación. Una vez instalado vamos a hacer clic en el botón iniciar y veremos cómo de manera automática se comienza a abrir el software. Aquí dentro veremos las diferentes aplicaciones que podemos utilizar para poder hacer la transferencia a cualquier dispositivo. Por ejemplo tenemos la aplicación de WhatsApp, WhatsApp Business, GbWhatsApp entre otras aplicaciones más. Para este caso utilizaremos WhatsApp. En esta primera opción tenemos la manera de poder transferir la aplicación de WhatsApp de forma directa conectando ambos dispositivos, pero en este caso vamos a utilizar esta parte que sería copia de seguridad. Podremos realizarla directamente desde el dispositivo Android o dispositivo iOS. Podemos hacerlo desde la nube de Google Drive y también podemos restaurar la copia de seguridad de la nube de iCloud. Para esta ocasión vamos a restaurar la copia de seguridad de la nube de Google Drive en un dispositivo iOS utilizando esta herramienta de iCloud Phone. Seleccionamos la parte que dice desde Google Drive y haremos clic en la parte que dice realizar copia ahora. Al llegar a esta pantalla tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de Google, en este caso la cuenta que contiene la copia de seguridad. Luego de haber iniciado la sesión empezará a buscar toda la información de WhatsApp que tengamos almacenada en esta cuenta, por ejemplo aquí ha encontrado una copia de seguridad. La seleccionamos y hacemos clic en la parte que dice continuar. Va a empezar a descargar todos los datos que contiene esta copia de seguridad para que así podamos restaurarla en un dispositivo iOS o si queremos en un dispositivo Android. La duración de este proceso puede variar dependiendo de cuánta información tengamos que descargar o qué tan pesada sea esta copia de seguridad. En este caso no llega a ocupar ni siquiera un megabyte por lo que la descarga sería bastante rápido. Una vez realizada la descarga de los datos de WhatsApp tendremos que confirmar nuestro número telefónico. Lógicamente tiene que ser el mismo número con el que realizamos la copia de seguridad. Al colocar el número telefónico se va a confirmar con un mensaje que va a llegar al dispositivo. Hacemos clic en la parte que dice verificar y esperaremos hasta que se generen los datos restaurados. Al finalizar si todo ha salido de manera correcta veremos esta parte que dice copia exitosa. Los datos de WhatsApp de este número telefónico se han copiado con éxito. Vamos a ir hacia atrás y ahora vamos a dar clic en la parte que dice ver y restaurar. Veremos la copia de seguridad que acabamos de descargar directamente desde la nube de Google Drive. Aquí vemos que es de un dispositivo Android y vemos la fecha en la que la hemos descargado. Para poder restaurar esta copia de seguridad en cualquier dispositivo ya sea un Android o un dispositivo iOS simplemente seleccionamos y hacemos clic en la parte que dice restaurar a iOS o restaurar a un dispositivo Android. Para este caso hacemos clic en la parte que dice restaurar a iOS. Al llegar a esta pantalla conectaremos el dispositivo a través del cable USB. Aquí tenemos el dispositivo iOS en el que vamos a restaurar la copia de seguridad. Lógicamente ya tendríamos que tener la aplicación de WhatsApp descargada directamente desde la App Store. En este caso la tenemos descargada pero no configurada así que simplemente vamos a conectar el dispositivo. Una vez conectado el software lo va a reconocer y aquí nos dice que es un iPhone XR. Vamos a hacer clic en la parte que dice restaurar ahora y tendremos que desbloquear el dispositivo o darle en la parte que dice confiar. Aquí nos da el mensaje de que si el iPhone tiene alguna información de WhatsApp se van a sobrescribir. Como en este caso no tenemos ninguna información haremos clic en la parte que dice continuar. Vamos a ver que va a empezar a generar los datos restaurados y aquí podremos elegir la información que queremos transferir. Si queremos transferir toda la información marcamos este check. pero si simplemente queremos pasar los mensajes, las imágenes y alguna de estas información queremos dejarla atrás pues simplemente desmarcamos. En este caso vamos a pasar todo, haremos clic en la parte que dice continuar y ya se está generando la restauración de los datos de WhatsApp. Aquí nos dice que tenemos que iniciar sesión en el dispositivo destino, es decir abrir la aplicación de WhatsApp. Acá en el dispositivo iOS ya tenemos la aplicación de WhatsApp abierta así que hacemos clic en la parte que dice iniciar sesión. Aquí nos dice que ya se está restaurando la información, esperaremos unos cuantos segundos, nuestro iPhone procede a reiniciarse y por acá el software de iCareFone nos dice que la restauración ha sido exitosa. Si se fijan nuestro dispositivo ahora se está reiniciando, en el momento en que encienda vamos a ver que va a subir con toda la información de WhatsApp. Ya por el momento el software de iCareFone ha realizado todo el trabajo, podemos ir hacia atrás y poder restaurar la copia de seguridad en otro dispositivo. Acá el dispositivo iOS acaba de subir, vamos a desbloquearlo, vamos a ir a la aplicación de WhatsApp y ahora simplemente tendríamos que comenzar a configurar el WhatsApp desde cero, es decir aceptar y continuar, vamos a elegir nuestro país y luego colocaremos nuestro número telefónico. Luego de que hayamos confirmado nuestro número telefónico empezará a buscar las copias de seguridad que tenemos en la nube de iCloud. Es importante que si encuentra alguna información en esta cuenta, no demos en la parte que dice restaurar, lo mejor es que hagamos clic en la parte que dice omitir para que así se restaure la copia de seguridad que hemos transferido directamente desde el software de iCareFone. Al finalizar con la verificación vamos a ver que ya tenemos toda la información de WhatsApp que hemos transferido directamente desde la nube de Google Drive. Esta es la única manera en la que podemos restaurar las copias de seguridad de la nube de Google Drive directamente en un dispositivo iOS. Esto es gracias al software de iCareFone que además de esto te permite restaurar la copia de seguridad de iCloud en un dispositivo Android. Esperamos que el video te haya gustado y que te haya funcionado, de ser así déjamelo saber haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote al canal activando la campanita de notificaciones. Si te quedaste hasta el final gracias por ver el video, cualquier duda o comentario que tengas la puedes dejar por acá debajo que con gusto te estaremos respondiendo. Esto es The No Char Spanish, nos vemos en una próxima entrega. Gracias por ver el video.